Bueno, ahora vamos a ver si se escucha bien. Bueno, tiene que escucharse mejor ahora. Buenas. Ahora sí. Bueno, decirme si se escucha bien. Es que lo tenía puesto para que se pudiera poner un poco más alto. Y la verdad que creo que se estaba tapando el micro. No lo sé si se escuchaba bien o no, pero... Vale, perfecto, ¿no? Vale. Bueno, igualmente ya me estoy arreglando unos micros que hace un año me los compré. Son de estos de Bluetooth. La verdad que no sé qué es. ¿Te hace la voz grave? Pues a lo mejor, no lo sé, Vicky. ¿Se me hace la voz grave? Pues estaré. Oye, fenomenal. Pues mira a ver si no es tu móvil. Qué curioso. Se escucha bien. Gana la mayoría. Así que vamos directamente a lo que estaba diciendo. Bien. Bien pletóricos, libres, de una forma de entender la vida desde el amor, ¿no? Desde esa coherencia. Y a veces es muy normal no poder ver otras realidades, si otros deberes están por hacer o no hemos podido lidiar con otro entendimiento, ¿no? Muchas veces digo que el ojo ve lo que la mente entiende, pero a veces nos negamos a integrar algo por falta de esos datos de información y cuando nos llegan no queremos abrirnos a integrarlos. Entonces aquí está el pez que se muerde la cola, ¿no? Es un poquito así. Bueno, hoy vengo diciendo, como pone en el título de este vídeo, si lo estás viendo en YouTube o si lo estás viendo en Instagram o cuando lo estés viendo, es rompiendo esquemas y creencias para descubrir nuevas variantes en este salto cuántico. Y de esto va un poquito, ¿no? Y decía que es un número 15, ¿vale? Que representa el 6, ¿no? Si lo sumamos también da un 6, el amor incondicional, la tribu, la familia, la belleza, la creatividad. A mí de hecho me encanta, soy el número 6, pero también nos lleva a tener la sensación a flor de piel, es decir, estamos más sensibles de lo normal, estamos con ese amor que nos des... ¿no? Yo creo que los que estamos un poco más metidos en la introspección estamos muy sensibles. Es como haber visto recién fregado el suelo y de repente entra una moto y dices, está todo tan limpio que cualquier cosita ya lo puedes ver, ¿no? Pues esto digamos que es lo que empieza a verse cuando empezamos a tener nueva forma de ver, ¿no? Pues de nueva forma no iba a decir las variantes, pero cuando te das cuenta que esto no estaba como aparentemente lo había dejado. Pero sí que puedes tomar más conciencia de que si alguien ha pisado es porque eres consciente, ¿vale? De que esa mancha ha tenido, ¿sí? Una parte de una acción. Es decir, eso no se ha dado porque sí. Digamos, imagínate que ahora mismo como he fregado, he fregado el suelo, ¿no? Y veo que entra llana. Pues si veo que ha dejado patita diré, ostras, no me asustaré, no diré, ¿qué ha pasado? Es que ha habido una acción, ¿no? Porque he visto un resultado distinto. Digamos que ahora en esto, para poner ejemplos pequeñitos, las variantes que están sucediendo es para que empieces a ver desde una nueva totalidad, desde estos eclipses, desde toda esa parte oscura de todo lo que estás siendo, que es aquello que ahora se te muestra en tu escenario y que o te choca, ¿no? De repente porque dirás, ostras, pues no me he dado cuenta que he dejado la puerta abierta y ya no ha entrado, ¿no? Por ejemplo. O expulir detalles, pues voy a fregar y ahora veo que, o aviso, oye, no entrar, que está fregado, ¿no? Pero en nuestra vida hacemos eso. Realmente en nuestra vida cotidiana nos estamos, estamos rompiendo algunas formas de pensamiento o estrategias o aquello que nos ha condenado a estar viendo solo lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Ahora se acerca el retiro y tengo compañeras, sobre todo siempre que curioso los más cercanos. Ya le entras el nerviosismo, ya empiezan, es que ya son muchas mujeres, es que no sé cómo voy a estar, es que... Y fijaros, cuando estamos hablando de la oportunidad que nos brinda la vida en dar un salto más grande, en romper un esquema que te va a dar otra perspectiva mayor y por no decir, sobre todo, en que hoy todos estos acontecimientos, que aquí hay una diferencia ya hace ya rato que lo estábamos hablando, de que cada vez que te vas haciendo más responsable de la importancia de tener una calidad en tu inconsciente, o sea, es primordial de cómo te rodeas, qué calidad, tanto de comida, de música, de vocabulario, como decía ayer en un audio, ¿no? En Telegram, que te recomiendo que veas a Telegram. Y aquí hacer, como no tengo este tic de hacer publicidad, ¿sí? Digo, si estás viendo un like en YouTube, por favor, para darme cuenta si estás, no estás, dale un like, sí, para saber más o menos si el algoritmo te está localizando o nos vamos quedando un poquito atrás. Y comparte si crees que es útil y si no para apoyar en tener más conocimiento sobre estas energías que de alguna forma creemos que no son tan importantes como darle el entendimiento para poder atrevernos a dar un salto. Lo dicho, hoy nos da una energía de amor, ¿vale? Pero gracias a tener hoy el entendimiento de poder apreciar el amor, ¿qué nos ha sucedido? Hemos venido con una avalancha completa de eclipses, de ver todo lo oscuro, de ver todos los retos, de ver todo ese dolor, pero hoy es como, uff, estamos curados de espanto, ¿no? De hecho, decía, no estaba 100% en condiciones desde el último live porque estuve casi desde el viernes con gastroenteritis, que lo comenté, ¿no? Con mucho que quise ir a correr en hacer en algún tipo de algún live o adelantarme en algo, pues solo me quedaba hacer un audio por Telegram o dedicar el tiempo en que fuera la energía que tenía en focalizar, en sobre todo escribir y priorizar la intención que trabajo mucho desde el etérico. Entonces, luego hay que tener ese gran trabajo de alineación, ¿no? Como capricorniana que soy, darle el entendimiento, darle el orden, ¿no? Y no olvidar las dos partes. Entonces, hago un inciso aquí, todos somos, en una gran medida, cuando empezamos a reconocer todas las facetas de nosotros, todos los signos. Lo que pasa es que uno te identifica más, por lo tanto, es como qué habilidad tienes más desarrollada, ¿no? Pues, en este aspecto, la parte capricorniana, ¿no? Cómo funciona y la parte sagitariana también. Entonces, jugamos con mucho de la aventura, ¿no? Me atrevo, la valentía, la diversión desde la autenticidad. Por eso, ya, cuando muchos estamos puliendo y es lo que viene ahora, ¿no? Decir, vale, si yo este patrón ya lo tengo más que trabajado y más que integrado porque está automatizado, tendré que tener otra variante distinta para poder captar otra escala de vibración. Y eso es lo que estamos haciendo muchos. Entonces, nos viene a analizar de qué es lo que siempre repito, ¿no? Que es aquello que nunca me mueve de mi zona de confort para poder atreverme, ¿no? A darle otro escenario, vamos a decirlo así. Pero si no me atrevo a cambiar mis ideas, mucho menos nos vamos a poder adentrar a una experiencia. Es importante también recalcar aquí que, como lo dije ayer en el grupo de Telegram, que no sé cómo comentarlo, un día creo que haré solo un especial para decir la falsa... No la falsa, la otra parte que no hemos visto tan conscientes de un despertar, ¿no? Porque si hoy diría los errores más comunes de un despertar o de la falsa espiritualidad diría no han sido un error, tampoco estaría bien dicho, ¿no? Por eso digo que los títulos hoy en día, los que hemos trabajado en decir cómo priorizas, cómo le das un entendimiento sin que te vayas por otras ramas, porque en un grupo incluso de cinco personas diciendo un mismo título, cinco personas pueden pensar completamente diferente. Por eso es escuchar el vídeo en sí y no hacerle caso al título. Pero sí que no sé cómo lanzaré esa parte de hacer una reflexión, todo el entretenimiento que nos ha llevado, mejor dicho, a tener el entendimiento de lo que ya somos. Porque ahora aquí abunda. Si hablamos de la IA, si hablamos de los extraterrestres, si hablamos realmente de todo lo que está sucediendo, de toda esta catástrofe, y claro, parece que nos quedamos en minoría aquellos que venimos sosteniendo y a anclarnos bien a decir no, alguien tiene que estar corrigiendo un nuevo lenguaje. Todo aquello que no está saliendo bien, o todas aquellas desgracias, o todos aquellos malos entendidos, guerras, todo lo que sucede a día de hoy, no es otra cosa que el resultado de no haberle dado un entendimiento distinto. Que justamente al darle esa interpretación, cuando viene justamente el movimiento, a través del movimiento yo me echo más consciente de lo que ha sucedido y puedo tener otra variante. No antes. No antes porque siempre decimos, ¡ay! Si lo hubiese hecho de esta forma. Tú no puedes decir si lo hubiese hecho de esta forma porque es la única forma que has visto. Por lo tanto, ahora que ha pasado, puedes decir que sí lo podría haber modificado. Entonces, por eso mismo somos el resultado de todo nuestro bagaje. Y nuestro bagaje también determinará nuestra capacidad de tomar mejores decisiones. Pero siempre tienen un riesgo añadido. El riesgo de poder adentrarnos a tener una capacidad de expresar esa valentía. Y la valentía viene cuando empiezas a reconocerte en ti. Una persona que se conoce, una persona que se adentra, como hoy, ¿no? Lo que estaba comentando, pues una persona muy cercana a mí, ya sentía como el yuyu. ¡Ostras! A ver. Esto no se repite todos los días. Tú no vas a estar conviviendo tres días con 50 mujeres. De hecho, no son mujeres, son madres cósmicas. O sea, el conocimiento. O sea, lo que se tarda en reunir la capacidad tanto online de las que somos, que somos 50 y tantas, más las que estamos aquí ahora, también presencial. Todo lo que se habla, todo lo que se trabaja, añadiendo todos los continentes. Es decir, ¿el movimiento qué es? Esto es brutal. O sea, dime de cuántas formas, que me estás viendo, de cuántas formas tú podrías reunir en tu línea del tiempo tanta capacidad de datos y darle tanta interpretación a través de todos los ejemplos que se unen en un mismo acuerdo de visibilidad. Entonces, hoy somos aquellas, cuando hablamos de la madre creadora, la madre del universo, somos aquellas, no minorías porque somos bastantes, somos aquella intención que viene a plasmarse, a decir, ¡eh! Hay que tomar otra rienda, hay que romper otro tipo de esquemas, hay que decirle que ese lenguaje ya no nos funciona. Entonces, necesitamos tenernos cerca para tenernos cada vez más, nos apoyamos bien, porque sí que es verdad que la fuerza, cuando nos sentimos en familia, que se crea esa hermandad, es cuando sabemos que no se activa la parte de supervivencia, porque todo se ha demostrado en un clan, una hermandad, todos los que nos mantenemos en que, ¡eh! Esta es mi familia galáctica, esta es mi hermana, ¿no? Esta es la madre cósmica, esta es mi hermana cósmica, como lo queríamos decir. Pero cuando nos sentimos en tribu y cuando nos sentimos todas en esa energía, de amor, de comprensión, de tanta integración, porque estamos como en casa, estamos como tomando el café tan tranquilamente y dejando fluir, la mente no está cuestionando nada, se está abriendo y todos esos nodos que tienen que tener esa conexión directa a tu fractal de luz, el que muchas veces lo negamos porque no tenemos la capacidad de interpretarlo en la materia, que la materia no está separada de tu energía, está contigo, simplemente lo comentaba en el audio. La única diferencia es que no puedes darle el entendimiento porque te hace falta ver el espejo, pero si en estos escenarios uno no nos atreve, ¡ahí dónde vamos! ¿Dónde? ¿Qué vendría antes? Entonces, es muy normal que en pequeñas escalas que lo vemos, ¿cómo vibra un colectivo? Ahora, justamente, iba a hablar con un compañero, un amigo, un gestor y la habían operado en la rodilla. Entonces, claro, así como, ¡ostra, Lorena, me gusta cómo habla esta vez! Pues fíjanos, algo tan sencillo, le mando un audio, le hablo de lo que representa la rodilla, envío descodificación, le mando un vídeo... Entonces, ¡qué bueno! Porque es una persona totalmente de finanzas, esto es otro completamente distinto al mundo de lo que nosotros tocamos, pero como hay un punto neutro, como hay una capacidad de ser neutrales, de ser buenas personas, que no necesitamos llevar un máster aquí colgado en la pared, no necesitamos reconocimiento, simplemente tener un vocabulario adecuado para cualquier área de la vida. Entonces, el tener, ¿no? Ayer mismo en una reunión familiar lo veíamos, es decir, antes de ver, venir, vamos a sentarnos, vamos a hablar... A ver, emoción reconocida. Entonces, la habilidad de entender cómo funciona aquello que sabes que te puede estrellar, puede llevar a equilibrarte mucho antes de la ostión, y eso es ir más rápido. Ya lo decía Nikola Tesla, es como ese tren, ¿vale? Que cuando le vas sumando intenciones positivas, personas, alimentación, ejercicio, e ideas que van a la velocidad o más de la que tú puedes estar ahora mismo reconociendo, es cuando eres aquello que es imposible que te frenen, porque ya entras en el ritmo que sabes sostener, y ahí es cuando uno se ancla perfectamente en otra línea del tiempo, y ahí es donde estamos muchos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos estáis en que salto, no salto, ¿no? Y tiro porque me toca. Porque estáis en una parte donde no os atrevéis a dar un salto porque os pesa más la información de muchas redes, de dónde parte la intención de decir que hay una situación en específico, ¿no? O que vamos a despertar. Por eso decía que si hago ese día, que lo soltaré en algún momento, pero también tengo que daros una noticia, que lo dije por el grupo de Telegram, pero aquí también, ¿vale? Que el día 24 ya vamos a tener un nuevo integrante, ¿no? Una de mis compañeras ya va a ser mamá. Entonces, seguramente vaya a hacer un parón, ¿sí? O vayamos al ritmo que tengamos que ir, porque eso ya lo comunicaré por las redes sociales, pero también aceptar la realidad en la que estamos. Vísteme de paz de que tengo prisas, no podemos abarcar más de lo que hay. Pero sí que me gustaría hacer un especial de decir que en cuántas variantes nos hemos metido que nos han llevado justamente a tu camino. Entonces, por ejemplo, en cumplir ciertas expectativas cuando nos adentramos a un conocimiento, no a una metodología, entender las enseñanzas de esa misma forma, entonces volvernos fanáticos, ¿no? Idolatrar, pues aquel maestro, aquella técnica, entonces las demás las descarto, sin entender que somos una totalidad. Y todos son vocabularios, herramientas y códigos que te llevan a darte una interpretación en una línea del tiempo u otra. Que es cuando tú te encuentras en todas las que estás justamente fractalizado. Pero esto es muy curioso si no empezamos a entender pues cómo funciona primeramente nuestro gran procesador, que es nuestra mente, ¿no? Por eso digo que de ahí ya te derivo pues a esferas mentales, que justamente es cuando hablamos de toda la capacidad de poder en vídeos, en situaciones cotidianas, cómo desenvolverte y sobre todo cómo recuperar tu empoderamiento. Que el empoderamiento siempre va a ser tu forma de manejar tu nave, tu traje biológico, que es todo lo más importante. Y a partir de ahí uno ya decide cómo se puede ir moviendo y tomando ciertas decisiones en su vida. Pero ¿qué vemos ahora? Que claro, lo digo porque muchos me preguntáis y me estáis preguntando sobre todo si va a venir, o sea, veo cosas, incluso me hacen preguntas si de verdad para el año siguiente va a pasar tal cual lo están diciendo. Entonces, no se puede, y lo vuelvo a repetir, no se puede tomar una decisión y yo creo que sería de aquellas, no sé cómo explicarlo, un día lo dije, esto siempre se queda grabado a fin de cuentas, ¿no? Pero siempre que mantenga, ¿no?, el enfoque se viene a conocerse uno mismo. Entonces, si de verdad, y vuelvo a repetir, porque este vídeo se podrá ver las veces que haga falta, si cada uno se enfocalizara en ser su mejor versión, os puedo asegurar que esas tulpas y egregores que porulan por todo un colectivo, por todos los países, empezarían a tener menos efectividad. Por eso mismo hay una importancia de muchas razas que vienen a reeducar, a crear nuevos escenarios, a darle una interpretación distinta, a sanar, a neutralizar, porque no se trata de seguir un patrón donde no nos lleva una evolución que realmente se necesitaba, porque muchos estamos ahora mismo teniendo el conocimiento, pero muy pocos luego creen ser merecedores de él. Entonces, lo vemos siempre, ¿no? El, por ejemplo, el que te has vuelto tan espiritual, que te apartas justamente de tu familia, el que te hace ermitaño, el que justamente no quieres contacto, entonces, ¿dónde está la, dónde está el equilibrio? Si justamente somos el todo, ¿cómo te buscas o cómo pretendes ir en contra de la natura o conocerte sin tener algún espejo cerca de ti? Esa sería, por ejemplo, por decirlo así, la primera. Luego, otra de no reconocer que te está mostrando pues todos, inclusive tus familiares. Por eso trabajamos sobre todo, que lo decía el otro día en una, en el live, si la niña pequeña tiene miedo, ¿sí? O el niño, pero en este caso vamos a trabajar con la niña interior, no se atreve a experimentar. Entonces, queremos seguir acumulando y generando expectativas cuando todavía hay un error de base. O sea, esa niña nunca, nadie se ha parado a escucharla. Y aquí lo decía también, ¿no? De hecho, decía, yo no sé hasta dónde voy a parar porque tampoco quiero estar en el presente, pero sí que es verdad que ahora, como coherente, también como parte de lo que nos está llevando a mi propio entendimiento también de sanar, nosotros también estamos sanando, yo la primera, me hace tomar mucha reflexión en esto, ¿no? O sea, que necesita a veces como muchas compañeras incluso he visto personas de dejar completamente el canal, de salir de las redes, de decir, ¿sanar? ¿a quién? Que vamos a tener que somos los que vamos a dar el mensaje a la humanidad cuidado con ciertas responsabilidades porque eso carga. Es decir, si tú te estás viendo da igual donde te estés viendo, si ya sea para miles de personas, para tu familia o para tus cuatro gatos, es decir, tú estás conociendo tu mundo a través de tu filtro. Entonces, no significa que tengas que esperar que todo un filtro de la humanidad te vea porque eso significa que tienes ya controlado varios arquetipos, varios nodos, ¿no? Que se complementan a ser más grandes y eso ya se comprime. Por eso, cuando hay ese mesías o ese líder o ese que se reconoce, es decir, es que puede captar porque habla desde un entendimiento que ha trabajado muchas fases, ¿no? Pero he visto justamente en estos últimos mensajes que me han mandado es que, Lorena, yo sé que vengo a dar algo muy grande al mundo, yo no sé cómo hacerlo. Claro, este último mensaje que me encuentro me ha bajado una activación muy fuerte y yo sé que voy a hacer algo o que tengo que activar pero no sé cómo. Claro, ahí es como vienes a hacerlo pero no sabes cómo. Es un poco dudoso y es como todavía no está equilibrado. Es decir, una persona que sabe lo que interpreta tampoco no es ni de moverse, no sé si me estoy explicando, no es como sé que lo vengo a hacer pero no sé cómo, es cuando ya estás en el presente sabes que lo estás haciendo, sabes que representa ya tu movimiento. De hecho, no hay una prisa, no hay ninguna expectativa, no hay preocupación. Estás, esto es lo que eres. Por eso dije también en el grupo de Telegram que seguramente pues posiblemente ahí lo dejé y llega un momento que diga no voy a estar en las redes sociales porque si uno ya sabe lo que representa y ya dices ostras, es que esto no va contigo, no tiene nada que ver, yo lo hago porque me amo, ¿no? Pues esta forma de conocernos, de jugar, por ahora lo que estoy haciendo es eso, ¿no? La diversión, el divertirnos mientras conocemos nuestro holograma, pero no jamás con un miedo, con una ansiedad, con una preocupación, con una responsabilidad tan grande, ¿no? De hecho, antiguamente pues se decía que los grandes maestros hacían, solo dedicaban un tiempo a aquellos que, y eso lo hemos visto, ¿no? Aquello que de verdad, por eso hay un testaje, cuando nosotros invertimos un tiempo es porque vamos a un grupo de personas que también tienen intención de entender lo que se está emanando, no se trata de convencer, por eso ahora cuando hacemos en consulta muchas, muchas visitas de, sobre todo, incertidumbre, esa, esa falta de reconocimiento hacia sí mismo, esa desorientación tan grande, estamos hablando de que no tienen claramente la base de quiénes son y se confunden en querer estar en todas las ramas y eso es desgastante porque justamente nos lleva a tomar ¿no? otro camino que está más lejos del tuyo porque le pones tantas ideas para volver a encontrarte otra vez que cada vez que le quieres poner una idea te alejas más de la sensación de aceptarte, ¿no? de esto es lo que soy esto es lo que hay entonces importante a esta energía quitando fijaros que lo digo ¿eh? quitando ya de lo que puede decir un colectivo que repito como tantas veces he dicho posiblemente claro que está pasando lo de los huracanes perdón lo de los ahora uno en Irlanda ¿no? en Islanda que se activó un volcán todo eso es más de lo mismo es más son energías son limpiezas es todo se está mira que no está ahora con gastroenteritis está con afonía sino con dolor de cabeza con dolor de espalda es decir con fiebre con dolor de rodilla es decir todos están teniendo un movimiento de una forma u otra entonces es muy normal que hay un cambio de vibración y el cambio de vibración es porque estás conociendo lo positivo lo negativo y entonces entregas y aceptas cuando empezamos a integrar y aceptar empezamos a generar otro nuevo ritmo pero cuando uno se niega a no comprenderlo ahí es cuando te quedas atorado entonces coges una velocidad que quiere sopetar por algún lado y no hay salida ¿no? por eso decía que qué bueno todos aquellos que pueden tener la capacidad de seguir hacia adelante de hacer esa introspección de mantener pues ese centro para poder tomar mejores decisiones mejor entrega a la intención de la interpretación de la palabra porque hoy justamente en todos estos movimientos que hacemos ¿no? tomar el tiempo que sea necesario como si tenemos que hacer un zoom tenemos que hacer una entrevista tenemos que hacer un ajuste de lo que fuere ¿no? fijaros ahora mismo pues quedan siete días para el evento y con todo lo que hay pues hay cosas que dices oye pues no sé si se va a llegar como se esperaba decir pues si somos los primeros que decimos no tengamos expectativas tampoco podemos seguir generando algo cuando sabemos que todo esté a dado ¿no? y lo importante es qué vamos a hacer y qué se interpreta sabiendo que siempre ha salido de la mejor manera que se ha creado que es desde el amor el entendimiento para el bien común de todos ¿no? pues esto pasa igual por eso hoy se rompen muchos esquemas hoy la ventaja de poder ser libres en posicionarse ya estarás más cerca de esa nueva interpretación a través de compañerismo porque en los compañeros compañeras nuevas realidades que se te van a abrir siempre van a ser a través de haberte atrevido a saltar y esto es que te tienes que identificar muy bien con tu identidad hoy la persona que no se atreve a identificarse y eso implica tener un trabajo pulido dentro de verdad y sobre todo reconocer donde hay un dolor donde reconocer donde está ese origen y apostar por hacerlo puesto si es necesario de lo que nunca te ha podido llevar a generar esa nueva visión pues hay que hacerlo sobre todo es lo que nos lleva perdón es que quería beber agua y he visto ahora mismo que no tengo aquí el vaso digo ostras bueno se entendió bien por donde vamos chicos sé que es pronto muchos no estáis conectados y bueno agradezco también que hayáis entendido no todos pero sí que aquí vi que con su problema con el tema de voz pues parece que no parece que muchos no han notado el tema de la voz a ver que os intento a ver si hay alguien que ha escrito algo dicen que se escucha bien y aquí no se escucha bien aquí se escucha todo todo perfecto hola mete conscientes mar tal cual es que impresionante que vamos a varios fractales hace mucho que no salías sí lo acabo de decir que he estado con la gastroenteritis importante entonces era momento de estar con si me veí diferente es porque me he quedado bastante delgadita entonces yo eso me nota mucho en la cara al momento que que pierdo peso me quedo muy chupada la renticia se acelera tu voz estoy intentando leer madre mía es que se oye perfecto aquí hay muchos decir que se escucha bien a ver hasta donde voy a llegar el sonido perfecto bueno se te escucha por el momento muy lento como robot y otro muy rápido esto ya por lo visto parece ser que que el que internet bueno a mí este este teléfono sí que es verdad que está haciendo bastante el tonto entonces a lo mejor la próxima vez lo hago con este que tengo aquí dos uno de bueno tengo tres por el tema del business también que estoy respondiendo para los que estáis desde la página web pero bueno es internet seguramente bueno pues lo importante que se haya escuchado el mensaje chicos cualquier cosita igualmente algo que tenga que estar así adelantando lo haré por el grupo de telegram y si no pues es que estoy si vieras la mesa tengo un montón de cositas aquí preparadas ya para para el evento y me gusta ya sabe lo que sacar aquí mi niña interior me gusta hacer detallitos y cosas que vamos a trabajar para el evento pero bueno cualquier cosita sí importante como os dije la otra vez poner vuestro enfoque mi intención paso aquí para mostrar un poquito más de de integración de aceptación de soltar el control sobre todo de fluir permitiros sentir y aceptaros lo más importante acéptate que aquella persona que hoy en día se resiste a entender lo que hay otra clase magistral gracias vialeta preciosa bueno yo también os hay lo obvio cualquier cosita estamos aquí ah sí importante que lo dije por el grupo de telegram pero por favor no sé si dije que es importante que las preguntas sean directas porque ahora tenemos estamos un poquito más saturada de lo normal ¿vale? porque tenemos una compañera punto entonces hay faenas que se están y más con el evento ¿no? entonces por favor por empatizar si a vosotros en días así como os encontráis nos da tiempo a veces a generar pues todo lo que os gustaría hacer y hay mucha cosa que nos entretiene ostras mandar biblias ahora mismo pues no viene bien porque no puedo estar presente entonces por favor comprimir el mensaje si es importante si no vuelvo a repetir leer una vez más o sea repasar los vídeos de youtube que eso va bien para ver que todas vuestras preguntas están ahí entonces las respuestas que estáis buscando seguramente las encontráis en los vídeos o en los audios que voy haciendo en telegram ¿vale? si la energía ah eso que me habían preguntado esta mañana la energía del taller es para sanar la energía del dinero y justamente he respondido uno en el correo si entendemos que el dinero es esa frecuencia donde interpreta un código de valor de orden de ritmo de velocidad y te da es como la conexión con la materia cuando te falta conocimiento hacia ti mismo cuando hay bloques energéticos cuando no estás teniendo un canal limpio lo primero que se obstruye lo primero es la abundancia es como decir ¿para qué vas a querer más fichas si no estás generando nada? es como un castigo ¿no? es como no, ya porque si te sigo dando piezas para construir erróneamente no es por ahí entonces lo primero que se hace por eso digo que esto va muy ligado no conozco ninguna de las sanaciones que nos haya hecho una que no haya justamente hecho un cambio notorio en el cuerpo biológico que lo primero que se hace es perder peso ¿por qué? porque empiezas a fluir y empiezas a quitar todo lo que tiene todo lo que tienes retenido y luego otra parte vendría la capacidad de conseguir puntos ¿no? es como decir bueno ahora me adentro otra pantalla nueva y el egregor del dinero te dice oye es como tu mejor amigo es el que te venga vas a seguir te apoya para seguir construyendo te apoya para tener pues una parte de seguir creciendo pero cuando uno no sabe ni dónde va ni cómo está y no tiene sobre todo el entendimiento de cómo tener sus herramientas en funcionamiento o sea la abundancia no viene por eso muchas veces pan para hoy y hambre para mañana una cosa es que te venga dinero rápido pero rápidamente se va y otra cosa es cuando una persona empieza a tener claridad en la hora de entender su propósito en el propósito siempre 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 la abundancia es que va ligado porque es que cómo te vas a meter tú en una batería ¿vale? a ser escasez o a tener algo que no que no pueda seguir avanzando tú te metes a experimentar y justamente no puedes hacerlo es contradictorio ¿no? por eso siempre hay herramientas ahora hay que ir al origen y a veces cuesta más no es lo mismo una persona que no tenga tantas memorias ¿no? por sanar o por reconocer que una persona que tenga pues un montón y a lo mejor ha cogido toda la parte de su algo geneológico que es importante a veces cada por eso digo cada uno tiene una misión totalmente distinta que también me ha dado por el informe a más aparentemente el conflicto parece es lo opuesto siempre vamos a encontrar lo opuesto por eso y sobre todo lo que ya está siendo a nivel de conciencia por eso digo que qué importancia cuando nos hacemos conscientes porque reconocer todas las habilidades y otra vez y otra cosa distinta es saber hacia qué lugar te diriges que ser consciente no significa que ahora ya soy una parte de luz no es que siempre vas a tener que acabar de interpretar y neutralizar los dos puntos es que no te mueves de un punto a otro entonces el conocimiento nos da poder porque tienes más herramientas para tener más capacidad de tener que comprimir de poder decidir ser más ágil mentalmente tener más valentía entonces eso siempre es conocimiento correcto así es ayer respondiste a mis dudas en el audio de Telegram gracias Lorena ¡eh Neus! he mandado otras ahora hecho bueno en la de las diosas gracias por ser y estar tiempos de cambio absoluto pronto se encasarra soltando amarras y cogiendo nuevas líneas entiendo así es bueno pues ahí os dejo chicos un besito y nos vemos en el próximo intentaré si voy bien de tiempo hacer uno mañana pero mañana son clases de esferas así que me voy focalizando en poder comprimir lo máximo que puedo chao